Aquí comienza su noticiero CMG con la veracidad y la información de los sucesos de Magangue y la región. Hola, bienvenidos a una emisión más de este su noticiero CMG. A continuación los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes del día. Secretaría de Educación de Magangue dio a conocer los 10 docentes que viajarán a España a realizar estudios. Capturan a un sujeto en el sector conocido como el Trinche después de propinarle varias puñaladas a su padrastro. Adecuación de una calle en el barrio sur ha generado polémica. Habitantes de este sector piden que la alcaldía arregle sus casas. Más información en su noticiero CMG, el noticiero de nuestra ciudad. Este martes la Secretaría de Educación en su página web dio a conocer la lista de los 10 docentes que fueron seleccionados para recibir las becas y realizar una maestría en España en el marco del convenio con la Universidad de Valencia, la cual busca beneficiar a 40 docentes de todo el municipio durante los próximos cuatro años. Los 10 docentes fueron los siguientes. Francisco Ricaurte Aguas, ingeniero civil, docente en el área de matemáticas en el Colegio del Corregimiento del Retiro. Harold Suaza Atencia, matemático de la institución educativa de Yatí. Declar José Pabuena Vergara, docente de la institución educativa Nuestra Señora del Fátima en el área de matemáticas. Ricardo Gutiérrez Becerra, licenciado en matemáticas y física del Colegio Nuestra Señora del Fátima. Ibel de Jesús Arraud Jiménez, licenciada en matemáticas y física de la institución educativa La Pascuala. Henry Manuel Rivera Martínez, especialista en didáctica de las matemáticas del Liceo Joaquín Fernando Vélez. Jason Hernández Acuña, docente de matemáticas en la institución educativa Fátima. Luis Humberto Salcedo Fuertes, licenciado en matemáticas del Colegio San Mateo. Simena Esther García García, profesora en lenguas modernas de español, inglés, del Corregimiento El Ceibal. Y por último Patricia Acosta May, docente en el área de español en el Colegio de San Mateo. La maestría tendrá una duración de nueve meses, donde los docentes, además de capacitarse, seguirán recibiendo el sueldo normal. El convenio también le garantiza a los profesores tanto los pasajes de ida como los de regreso, y contarán con un bono de transporte en España para su movilización y un bono de alimentación y estadía. Es decir, que los seleccionados tendrán todo pago. Este medio pudo conocer que entre los requisitos para seleccionar a los ganadores se encontraban ser menor de 45 años, estar en las áreas de matemáticas y lenguajes. A la convocatoria se presentaron 17 docentes, donde se escogieron solo 10, los cuales viajarán en el mes de septiembre a Valencia. Como Andrés Mendoza, de 32 años de edad, fue identificada la persona que fue capturada en flagrancia por agentes de la policía este martes en un sector del Trinque, mientras agredía con un arma blanca a otra persona. El procedimiento se llevó a cabo cuando un grupo de vigilancia realizaba patrullajes en el sector y observaron una fuerte pelea. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a este sujeto atacando con un arma blanca a quien, según testigos, es su padrastro. El presunto agresor, al ser sorprendido por las autoridades, intentó darse a la huida, pero los efectivos de la policía, en una rápida acción y con la ayuda de la comunidad, lograron neutralizar a esta persona. En el procedimiento, los uniformados incautaron un arma blanca con la cual le ocasionó las lesiones a su víctima. El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno dentro de los términos establecidos en el Código Penal Colombiano, quien horas más tarde, en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, fue cobijado con medidas de aseguramiento en la cárcel Camilo Torres de Magangue. Luego de que el secretario de Planeación, Aldo Bachi, confirmara la adecuación de una calle en el Barrio Sur, algunos habitantes de la comunidad rechazaron rotundamente la obra, teniendo en cuenta que esta misma las podría estar perjudicando. Para Winston García, residente del sector, antes de realizar cualquier adecuación de la vía, la Administración Municipal debe llegar a un acuerdo con los vecinos del sector para que esta no vuelva a ser utilizada como paso de camiones pesados. Además, piden que les arreglen algunas de las viviendas que se vieron afectadas por el paso de estos camiones. No, nosotros estamos de acuerdo que nos pavimenten, pero primero que nos arreglen las casas que nos desbarataron los camiones esos por aquí, los camiones que pasaban por aquí grandes. Si nos arreglan todas esas casas, tomenle la toma allá. Nosotros aceptamos que pavimenten en este callejón, y eso sí, pero para que pasen las bucetas pequeñas, los carritos pequeños. Aquí no queremos carros grandes porque nosotros bloqueamos la vía. Porque mira, todas estas casas están rajadas, todas estas casas no sirven. Ninguna de estas casas por aquí sirve para nada. Estamos de acuerdo. Sí, hasta que no nos arreglen, nos solucionen los problemas de la casa, no hacemos, no aceptamos nada de cuestión de pavimento por aquí. La comunidad está esperando que el jefe de la cartera de planeación se reúna con ellos, y así que él conozca la problemática que desde hace años se viene presentando en este lugar del municipio. El valor de la adecuación de esta vía alcanza los 45 millones de pesos, y se espera que la próxima semana inicie los trabajos de pavimentación. Dando cumplimiento a la directriz establecida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre la solicitud de cierre temporal de establecimientos turísticos, la Administración Municipal realizó en el día de ayer las acciones pertinentes a los Hotels Puerta del Sol número 3, Hotel Junín Plaza, Hotel Magangue Plaza y Frisbee. Estos cierres preventivos por el incumplimiento al requisito establecido en la Ley 1558 del 2012, artículo 33, parágrafos 5 y 6, el cual habla de la inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Turismo o cumplir con la actualización anual de la inscripción. La ley que establece que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo procederá a la suspensión automática del Registro Nacional de Turismo de los prestadores de servicios turísticos que no lo actualicen anualmente, dentro de las fechas señaladas en la reglamentación, y sancionará a quienes estén prestando el servicio sin estar registrados. Durante el tiempo de suspensión del registro, el prestador no podrá ejercer la actividad. En el operativo institucional participaron Secretaría General y del Interior, Policía de Turismo y Patrimonio Nacional, Personería Municipal, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Salud. En un comunicado emitido por el Coordinador Municipal del Programa Jóvenes en Acción, José Martínez Bonilla, se informa a todos los jóvenes beneficiarios que los pagos iniciarán desde el próximo miércoles 29 de junio y culminará el próximo 29 de julio. El pago es a los jóvenes beneficiarios del programa que sean estudiantes de los planteles universitarios y corresponden a los meses de febrero y marzo. Los jóvenes que aún no han hecho su proceso de bancarización tienen que acercarse hasta las oficinas del banco horario a realizarlo, ya que dicho proceso es indispensable para recibir el incentivo económico. En el Centro de Convivencia Ciudadana y en las instalaciones de la Universidad de Cartagena, sede en Monte Carlos, se encuentra publicado el listado de los jóvenes que deben realizar el trámite de la bancarización. El coordinador Bonilla aseguró que es de vital importancia que los jóvenes se bancaricen, ya que si no lo hacen no podrán recibir el incentivo económico. En el día de ayer, las directivas del equipo Los Millonarios confirmaron la llegada del delantero magangueleño Iron Del Valle a Plantero Azul. Este sería el segundo refuerzo del club embajador para afrontar el segundo semestre del año. Del Valle llega en una doble transacción entre América de Cali y Millonarios, que envió a su delantero Jonathan Agudelo a las filas del conjunto Escarlata que dirige Hernán Torres. El ex delantero de Alianza Petrolera, Once Caldas, Huila, Medellín y Real Cartagena registra en su historial 78 goles en torneos de mayor por lo que se presume que con el cambio de aire reactive la condición de delantero efectivo que se perdió en la presente temporada de América de Cali. Del Valle fue el máximo artillero de la primera vez en la temporada 2015. Jugó este primer semestre del 2016 con los Dialogos Rojos, sin mayor suceso y ahora vuelta a saltar a otro club de historia en nuestro balompié. El jugador nació en Maganguel 27 de enero de 1989 y a sus 27 años espera recuperar el camino perdido en uno de los clubes más históricos del fútbol colombiano. Llegó el momento de hacer una pausa para comerciales aquí en el noticiero CMG, el noticiero de nuestra ciudad. Ya regresamos. Música Música Gracias por ver el video.